No, no, bien, bien. Si bien hace 10 días que nosotros terminamos, así que no dejé de hacer alguna actividad igual. Una disculpa, dura 17 minutos porque no lo cortó Raimundo Carrillo. ¿Eso es lo que haces? No, lo hice adrede. Lo hice adrede. Es estrategia, David. Oye, estás viendo que estamos batallando por completar un minuto. No, porque no sabías lo de Bruneta, papá. Aparte lo sabías lo de Bruneta, que acaba de salir, lo de Bruneta. Fresquito. Pero para que lo conozcan, lo escuchen hablar. ¿Ya viste? Que la gente le mandó ahí mensajes. ¿Cuál gente? Los aficionados antiguistas. ¿Los tuiteros? Bienvenido, Núñez. Defiende, mama la historia de este club. ¿Qué tiene? ¿Mama qué? Mama la historia de este club. Oye, ¿sí lo hizo? A veces metió ahí Wikipedia y Google. Prensa VIP. Prensa VIP. Esto es Prensa VIP. Oye, aparte es ahí en un hangar, mira. Ahí no nos... ¿Llegó al otro aeropuerto o qué? No, había un privado, a la vuelta. Es que al lado están los hangares privados. Oye, pero ahí se veía la... Sí, sí, a ese me refiero, a ese me refiero. Las páginas, ahí estaban alrededor. Pero es que no es otro aeropuerto. Bueno, tienes razón. Mira, ahí está Piti, trabajando como debe ser. Mira, mira. Mira, ese participó contigo en la recepción, gana, ¿no? No es Diego López Quick, no es Diego López Quick. No, no es Diego López Quick. Hasta Fifi. Ya, que no conocía. Prensa VIP. No, no, pues es que ahí está Fifi. Hasta como pedirse a ver un partido ahí, ¿no? Ahí llega puro empresario. Artista. Sí, somos pocos los que podemos entrar a esa zona. Ah, tú, tú vas a entrar. Qué ver, ¿no? ¿Qué opinas de Santiago y su llegada, Mauricio? Bueno, lo más interesante es que este tipo de entrevistas, cuando hay un jugador, se me han hecho pura palabrería siempre. Mira, él es el hermano del DJ, pero... Este... Sí, él es Carlos Verona. Sí, sí, sí. Buen amigo. Siempre se me han hecho pura palabrería las declaraciones iniciales, pero me quedo con sus características como futbolista, ¿no? Que es un tipo que se sabe fuerte en el juego aéreo, defensivo, en lo ofensivo le falta mejorar, y que se considera rápido en la media vuelta. Y eso es importante, rápido en la media vuelta, porque Félix era un jugador rápido, pero era un jugador lento en su reacción. O sea, era un jugador rápido en carrera, pero su reacción era lenta, ¿no? O sea, si lo pasaba la pelota, era lento para voltearse y empezar la carrera. Como el gol de Querétaro, como el gol de León, por ejemplo. El gol de León es una... El tipo es rápido, pero es una reacción muy lenta. Y acá dice que es rápido en la vuelta. Entonces, eso puede ayudar bastante. Oye, ¿se acuerda la cobertura que hicimos en la llegada de Pedro Aquino? ¿De Pedro? ¿Todo el programa? Dos horas y media de transmisión en vivo. Dos horas y media de llegada de Algodoneros, güey. Y un minuto de Pedro Aquino. De Pedro Aquino. Pero, pues ya sé que es importante, ¿no? Sí, qué bueno. Dios lo bendiga. Llegó con... Pero mira, ya, como dice el mamá, mira, ya está... ¿Cómo llegó el perrito? Ah, no, no sé. Tenía su perrito también. Ah, es que trajo el perro, ¿verdad? Perrijo. Su perrijo.